Este lunes inició el operativo de verano del programa Paisano, que concluirá el próximo 7 de septiembre. Michoacán se ubica en el primer lugar en recepción de migrantes. En estas vacaciones se espera el arribo de al menos 50 mil con nacionales. La cifra es similar a la de 2012, informó el delegado del Instituto Nacional de Migración, Everardo Rojas. Esperamos que esta ocasión, con independencia de que la cifra aumente o disminuya, el propósito es que el programa les brinde el servicio y les brinde la información. El operativo de verano orientará a los paisanos que regresarán a su tierra. Se les entregará una guía que contiene las recomendaciones para un viaje seguro y evitar transitar por los estados de Durango, Zacatecas y la zona de tierra caliente michoacana debido a la inseguridad. Vamos a tener paraderos seguros en diversas vías de comunicación. También se les han entregado ya algunas rutas seguras para que los paisanos puedan internarse al país. La Secretaría del Migrante cuenta con enlaces en los 113 municipios para brindar información sobre diversos trámites, así como en puntos estratégicos, pues el 60% de los migrantes arriba por vía aérea. Para estar atentos a cualquier petición que tenga cualquiera de estos paisanos que estén en retorno, ya sea su llegada en su estancia o cuando ya vayan a regresar a sus casas en Estados Unidos. De manera paralela, Los Ángeles Verdes iniciaron un operativo en Michoacán que concluirá el 18 de agosto para ofrecer ayuda mecánica a los automovilistas que se trasladen sobre los 315 kilómetros de carretera entre Morelia y el puerto de Lázaro Cárdenas. Vamos a estar ubicados en la caseta de Taretal, va a haber un campamento el cual va a estar proporcionando atención las 24 horas y así mismo en la caseta de Las Cañas. Quien sufra algún percance carretero en las autopistas de Occidente y Siglo XXI podrán comunicarse al 078 con Los Ángeles Verdes o al 088 para atención médica o alguna otra información que sea requerida. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.